Ya pasando al tema que nos va a abordar el maestro José Antonio, resolución miscelánea fiscal 2024. Casi siempre decimos, digo, en lo que va de la administración prácticamente no ha habido ninguna reforma como tal, esa fue una situación que se planteó desde un principio. Esta administración lo que dijo es que al tercer año de administración iban a ver, dependiendo en la recaudación, si se hacía o no una reforma fiscal. Ya sea integral o no integral, como fuera, pero a partir del tercer año, dependiendo de los resultados. ¿Y cuál ha sido la sorpresa? Que finalmente los resultados recaudatorios han sido muy buenos. A partir de ciertas situaciones, fiscalización, mayor control de las empresas grandes, algunas cuestiones de ejecución en cuanto a la fiscalización a pequeñas, medianas, micro, etcétera. Y también una cuestión ahí de cruces bancarios, etcétera. Y evidentemente no queda atrás también la parte que se da en lo que es la resolución miscelánea, que decíamos a manera de broma, pero dice por ahí el dicho que entre broma y broma la verdad se asoma. ¿No? Y es cierto. ¿Por qué? Porque veremos incluso que hay algunas reglas que precisamente llegan a ir más allá de lo que es el ordenamiento de ley, así tal cual. Y de repente la autoridad empieza a legislar a partir de eso y hay unas cuestiones ahí que de repente se pueden encontrar y decir, bueno, ¿a quién le hago caso? Etcétera. En general, lo hemos visto así siempre, pudiera no haber reforma fiscal integral, pudiera haber quizá no modificaciones propias a lo que es código, IVA, ISR y EPS. Creo que el último que tenemos es desde 2020, precisamente 12 de noviembre, cuando se expide ese decreto en el que se reforma… 2021 se reforman diversas disposiciones y tenemos ahí la creación de un reciclo, tenemos algunas situaciones de cambio de lo que es del RIF al reciclo, etcétera, pero propiamente no hemos tenido algún cambio sustancial a partir de ahí. Y por lo que vemos, pues no lo hubo en toda la administración, digamos en cuestiones de ley, pero sí en la parte de lo que es la resolución miscelánea. En esta versión, más o menos 838 páginas del diario oficial para poder abordar todas las reglas misceláneas, diríamos aquí el maestro tiene clasificado por aquellas reglas digamos que son trascendentes, para que nos vayamos un poquito más a lo práctico, las que son trascendentes, las que están siendo más relevantes y de alguna manera las que no van a cambiar, pero que debemos… a lo mejor nada más cambia la nomenclatura, pero que debemos tener muy en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, muchas gracias por su asistencia, le doy la palabra al maestro y siéntanse con confianza para poder preguntar todo, porque prácticamente ahorita ya aunque sean nuevas reglas, ya se las sabe de memoria. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante maestro. Gracias. Pues muchas gracias, buenos días, porque luego empiezo y no saludo. Buenos días. Si notan mi voz ronquita es porque me eché un tequilita, pero espero que se vaya componiendo en el transcurso de la charla. Pues antes que nada, buenos días, bienvenidos, muy feliz año nuevo, que todavía estamos en época de dar felicitaciones, los mejores deseos para ustedes, para su familia. Lo más importante, que tengan mucha salud, que tengan mucho trabajo, que cobren bien, porque luego no cobran bien. Y por otro lado, agradecer, como siempre, su puntual asistencia, su cariño, su amistad para muchos, hoy una contadora ahorita que estaba saliendo me decía, contador me da mucho gusto verlo en persona, pues a mí también me da mucho gusto verlos en persona y más en estos temas tan interesantes, tan emblemáticos. Entonces, como bien decía Octavio, es una resolución miscelánea muy generosa, de acuerdo, en donde quiero pensar que va a haber muchas dudas, en donde muchas cosas, vean, un tip, y muchas de las cosas que cambiaron son de las reglas misceláneas que ya no se publicaron. De acuerdo, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en esas reglas, porque puede cambiar la mecánica que hoy por hoy estén aplicando. De acuerdo, entonces vamos a ver cuáles son los cambios que hay de nuevo para este año. Sin embargo, derivado de esas ochocientas y tantas hojas, yo les podría decir, para que en su caso se sientan un poco tranquilos, de que si quieren la versión corta, cortísima de la resolución miscelánea, les puedo decir, el 98 por ciento de la resolución miscelánea del año 2023, es lo mismo que el año 2024. Entonces, ¿dónde está el cambio? En el dos por ciento. Pero ese dos por ciento puede dar la pauta a que realmente puedan hacer las cosas bien o las cosas mal. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos, ya saben mi nombre, José Antonio González Castro. Me pueden decir como quieran, profesor, maestro, José Antonio, Toño, chiquitín, las chicas desde luego. Sí, pues es que luego los chicos, ¿no? Que luego me regañan, ¿eh? ¿Por qué discriminas? Bueno, si un chico también quiere decir chiquitín, no hay problema. Bueno, un primer cambio que se da para este año de la resolución miscelánea es que no se publicó el día 27 de diciembre, tampoco el 28, porque iba a ser precisamente el Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? Se publicó el día 29 de diciembre del año próximo pasado, que si no me equivoco, ese día fue viernes, muy tempranito, se publicó la resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy consciente del comentario de Octavio, yo avalo ese comentario. Sin embargo, yo soy también de la vieja escuela, que pese que hoy por hoy, por circunstancia, no tengan el material físicamente, sugiero que anoten, que apunten, ¿me explico? Que en dado momento, y creo que el celular hace maravillas, en algunos casos a lo mejor grábenlo o en algunos otros casos tomen foto para que no se les olvide, porque luego me dicen, ¿y qué dijo el profesor? Y ya no saben qué dijo, ¿verdad? Pero bueno, ok. Entonces, el tema que nos ocupa hoy, resolución miscelánea fiscal 2024, publicada el 29 de diciembre. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vean, y a partir de aquí vienen algunos comentarios, tips, recomendaciones, etcétera, etcétera. Vean, ¿qué vamos a ver? Tablas y tarifas de impuesto a la renta sin cambios. Es exactamente la misma tarifa y la misma tabla para este año que en el año 2023. ¿Por qué razón? Porque curiosamente en el año 2023 se actualizaron y mientras la inflación no rebase el 10 por ciento, siguen las mismas, ¿queda claro? Sin embargo, ¿el problema dónde está? En el salario mínimo, que vamos a ver. Que curiosamente una pregunta que me hicieron recientemente, que tiene lógica. Oye, Toño, si yo gano un poquito más del salario mínimo, ¿retengo el impuesto a la renta? Sí. ¿Retengo el seguro social? Sí. Pero ojo, la retención no debe de implicar una percepción menor al propio salario mínimo. No sé si se queda claro. A ver. En la forma sí lo entiendo. En la forma sí lo entiendo. Digo, en el fondo sí lo entiendo. En la forma es cómo aplicarlo. Digo, porque he estado oyendo muchos comentarios con los sistemas de nóminas que, no sé si es configuración porque ahorita todavía no me meto, actualizando con el salario mínimo están generando retenciones. Probablemente que no debo hacer eso. Ok. No te preocupes. Lo vamos a ver con casitos prácticos. Simplemente estamos iniciando. ¿De acuerdo? Sale. Segundo tema, ¿qué es lo que vamos a platicar? Precisamente eso, su efecto fiscal en materia del salario mínimo, que como dice el contador, por mecánica sí hay retención en el salario mínimo. Pero llévense una idea. Siendo salario mínimo, de acuerdo al artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, primer párrafo, no se debe retener nada al trabajador. ¿Sí queda claro? Y tampoco en materia de seguro social, porque en ese orden de ideas el seguro social también me dice que la cuota obrera la tiene que absorber el patrón. ¿Queda claro? Bien. Procedimiento para restringir el uso del certificado de sello digital, que son varias reglas, no se modificaron. Sin embargo, hay un artículo que yo se los dije cansadas veces el año pasado. Artículo décimo quinto transitorio de la resolución miscelánea, versión 2023, ya no se publica para el 2024. Y eso tiene una lectura interesante, señores, que si ustedes dejan pasar los tiempos y más o menos, si me siguen en la idea, artículo 17H bis último párrafo del Código, hablamos de los 40 días, luego de los 10 días y demás, ya nunca pueden volver a timbrar. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Cuiden los tiempos. Y por favor, otro comentario, no hagan como un cliente que tengo en Morelos, que cansadas veces me dice el contador, es que ya atendí lo que dice el SAT, que le debemos de diferencias. Una cosa es atenderlo y otra cosa es corregir, subsanar, aclarar, soportar, ofrecer puervas. ¿Sí me explicó? Porque si le dicen al SAT, oye SAT, lo que tú me estás cobrando y ya te lo pagué, el SAT se tiene como no esté resuelto y les va a volver a notificar. Entonces, va a haber una lámina dentro de las pocas láminas que son importantes, de donde deben tener mucho cuidado cómo sí aclarar, cómo sí subsanar, precisamente para que no pierdan esa situación de restringir el certificado de sello digital. Bien, obligación de inscribir a los socios o representantes legales, simplemente es hacer énfasis, que tampoco hay cambios, de lo que dice el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que de manera general, hablando de socios, dice que cuando haya una modificación en el objeto social, en la tenencia accionaria, ¿me explicó? En el control efectivo, entre otros, se le tiene que avisar al SAT. ¿Sí queda claro? Entonces, y hablamos tanto de los socios como de los representantes legales, ¿queda claro? Para presentar los avisos correspondientes en materia del RFC, ¿queda claro? Bien. Comprobantes fiscales en general sin cambios. Una de las novedades para este año, que ya se venía viendo desde el año pasado, es que se hace referencia a la factura salmóvil, ¿de acuerdo? Pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Que vamos a ver algunas láminas que son emblemáticas, ¿de acuerdo? En materia de CFDIs, pero en general CFDIs no hay cambios. ¿Queda claro? Bien. Cuidado con este punto, que a mí, pese al comentario anterior, a mí siempre en nóminas me encanta. Comprobantes fiscales digitales nómina, ojo, regla 2, 4, 6, y yo se los dije. Hoy la autoridad en esa regla, que son de las reglas bonitas, se establece lo siguiente. Vean, que el patrón o el prestatario, y ya hablo de prestatario porque podemos hablar de ingresos asimilables a salarios. ¿Queda claro? Artículo 94 de renta. Están obligados a inscribir al RFC al trabajador o a la persona que cobra por asimilables. ¿Queda claro? Pero también está obligado, que es el cambio importante para este año, a presentar el aviso de reanudación de actividades del trabajador. ¿Queda claro? ¿Por qué razón? Porque a lo mejor yo voy a trabajar con ustedes y estoy en suspensión de actividades. ¿Y quién tiene que presentar el aviso? ¿El patrón o el prestatario? Y en el segundo párrafo de esa regla, de acuerdo, espero que la hayan apuntado, dice que en caso de que termine la relación laboral, agrego, por cualquier causa, despido, renuncia, bla, bla, bla. Me explico, el patrón está obligado a presentar el aviso de suspensión de actividades. ¿Queda claro? Ahora, complemento, complemento. Si ustedes checan en base a esto que acabo de decir, que no hay cambio en materia del reglamento, porque si ya lo decía el reglamento, simplemente lo subimos a regla miscelánea. ¿Me explico? ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes no checan estos datos, y yo se los dije toda la vida, en materia del artículo 27, fracción 5, segundo párrafo de renta, un requisito para que la nómina sea deducible es cumplir con estos requisitos, con esas obligaciones. De lo contrario, si no cumplen, corren el riesgo de que su nómina no sea deducible. Entonces, estoy haciendo énfasis en una regla importante que sí tiene cambios para este año. Espero que la hayan apuntado, regla 2, 4, 6. Ok, bien. Ya me la prendí para el año 2024. Ok, bueno. Seguimos. CFDI de traslado. Cuidado con esta. Un cambio, vean. Voy a decir algunas palabras antisonantes, porque si no las digo, no soy yo. Bueno, jóvenes, una de las reglas en materia de carta aporte, que ya no se publicaron, artículo décimo transitorio de la resolución miscelánea, ya no se publicó. Y ese artículo décimo transitorio, ¿qué dice? A ver qué dice. Pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, recuerdan cuando decíamos que daban plazo en materia de carta aporte y en ese artículo décimo transitorio decían, oye, te doy plazo hasta el 31 de julio del 2023 para que la metas aunque no cumplas con el total de requisitos. Si me explicó, esa regla ya no se publicó. Ahora, ¿qué lectura tiene eso? Que al ya no publicarse esa regla, todo mundo está obligado a emitir CFDI de traslado con carta aporte, con todos los requisitos. Ahora, ¿dónde está el cambio para este año en la versión? Que hoy por hoy pueden seguir utilizando la versión 2.0. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 31 de marzo del 2024. A partir del primero de abril deben de utilizar la versión 3.0. ¿Se entendió? Entonces, llévense como idea que el CFDI de traslado con carta aporte ya es obligatorio. Sin embargo, vamos a ver algunas reglas que siguen vigentes en el entendido de que cuando sea un CFDI de traslado en área local, ¿de acuerdo? Área local, sí emito CFDI de traslado, pero sin carta aporte. Eso sigue igual. También vamos a ver otra regla que dice, que también sigue igual, que cuando se aprecia un servicio de autotransporte de carga federal y aunque pise jurisdicción federal, pero el radio de distancia sea hasta 30 kilómetros, ¿de acuerdo? Se entiende como transporte local y no emito caraporte. ¿Sí se entendió? Entonces, esas reglas continúan. ¿Queda claro? Sale. Voy a tomar unas hols para que tenga un poquito más de… Porque si alguien dice, para que me pueda arriesgar la garganta un besito, pues igual alguien se puede acercar, ¿verdad? Mándale usted. Otra tequilita, claro. Bueno, seguimos. Seguimos. Adiciones a reciclo, personas físicas y morales. Aguas. Acá hay dos reglas que ya no se publicaron y vienen cuatro reglas adicionales. ¿Queda claro? Ahora, una de las reglas que ya no se publicaron y saquen sus propias conclusiones, yo tengo la mía, es aquella que decía, personas morales que hayan salido de reciclo, pero que acrediten que tienen otra vez los 35 millones, que no son socios de otra persona moral, que están al corriente de sus obligaciones fiscales, pueden volver a tributar como reciclo. No sé si recuerdan esa regla. Pues esa regla que acabo de mencionar, sorpresa, ya no se publicó. Ahora, ¿qué lectura tendría que hoy por hoy, si son personas morales y les conviene estar en reciclo, si salen de reciclo, mi percepción es nunca pueden volver a tributar como reciclo. Que no es novedad, eso ya viene en el artículo 206, fracción 5 de renta, que por regla miscelánea me daban chances otra historia. ¿Quedó claro el comentario? Entonces, vayan viendo que sí hay cosas padres, ¿de acuerdo? Pero bueno, bueno, bueno. También una de las cosas importantes que vamos a ver con detenimiento, que en el año pasado al SAT se le olvidó porque se le olvidó. Para que vean que también a la autoridad se le olvida, pero bueno, le mandamos un saludo al SAT. La porra. Bueno, una de las cosas que se le olvidó al SAT del año pasado era cuando yo soy persona moral, ¿de acuerdo? Y paso a reciclo, porque se puede dar, ¿de acuerdo? Se puede dar. Por ejemplo, yo me constituyo como persona moral y puedo inscribirme como reciclo, ¿estamos de acuerdo? Pero, ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay un artículo transitorio que dice que si yo soy persona moral, título 2, y paso a reciclo, ¿de acuerdo? ¿Puedo tener un inventario al 31 de diciembre del 2022 o 2023? ¿Sí queda claro? ¿Por qué razón? Porque en persona moral, título 2, deduzco el costo de ventas. Y si me queda un inventario, ese inventario está pendiente por deducir vía costo. Quiero que me vayan siguiendo, por lo tanto, si yo dejo de ser persona moral, título 2, si paso reciclo, ese artículo transitorio que les comento, dice que cuando venda la mercancía ya en reciclo, voy a seguir deduciendo el costo de ventas de esa mercancía. ¿Sí queda claro? Entonces, esa regla sí se publica en transitorios que se tuvo que haber publicado desde el año 2023, pero se lo olvidó a la autoridad, pero bueno. Ok, seguimos. Vamos a hacer algunos comentarios de declaración anual personas físicas de acuerdo que prácticamente es lo mismo que conocemos, no quiero profundizar. Sigue la obligación del envío de la contabilidad, pero como todo valor agregado. Y menciono esto porque hoy la autoridad ya la está requiriendo, pero bueno, apunten esto, apunten esto, que cuando digo apunten, apúntenlo y léanlo, estudienlo, analícenlo, compréndanlo. Bueno, artículo, perdón, regla 2815, que es donde nace la obligación del envío de la contabilidad. ¿Sí me explicó? Ahora, esa regla en la fracción primera penúltimo párrafo, espero que tanta gente que llegue ya no me saquen a mí. Voy a poner otra acá. Voy a decir como alguno de los profesores de la ESCA en su momento, en su momento, yo no lo hacía, pero como que se me antojaba hacerlo. Las chicas que traigan falditas siéntense enfrente para que me inspire. Y ustedes de arriba en la tarima. Pero bueno, decía en esa regla que hayan apuntado, en la fracción primera penúltimo párrafo de la regla que dije, leanlo con detenimiento y va a decir la contabilidad electrónica se tiene que enviar a nivel mayor y a primer nivel que se la auxilia. ¿Sí me explicó? Sin embargo, en ese párrafo que acabo de mencionar dice excepto cuando el contribuyente no pueda generar cuentas a nivel auxiliar. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo enviar la contabilidad, sorpresa, a nivel mayor. Y con eso, en conclusión, no le voy a dar elementos al SAT para que venga y me revise. bueno, amigo, como quieras, elementos, armas, motivos, pretextos, me expliqué. Pero bueno, la contabilidad electrónica continúa, esquemas reportables continúa, ¿de acuerdo? que aquí, por ejemplo, todo el mundo los realiza, pero nadie los informa y beneficiario controlador también continúa, ¿de acuerdo? Pero bueno, seguimos. Conceptos de moda, porque finalmente hoy lo fiscal es una moda. Bien, programa del SAT continúa A, B, C y D. ¿Qué quiere decir la A? La A, aumento en la recaudación. Bien, ¿qué quiere decir la B? Baja de situaciones de evasión y simulación. Bajar. ¿Qué quiere decir la C? ¿de acuerdo? Combatir la corrupción. ¿Y qué quiere decir la D? Dar un mejor servicio al contribuyente. Y como dicen los chavos, ajá. Bueno, si dice, pero bueno, ahí está, programa A, B, C y D. Continúa. Revisiones profundas continúa, por diferencias en los FDIs continúan, ahí van a ver varios ejemplos donde hoy por hoy me voy a atrever porque es un atrevimiento de mi parte, nadie está haciendo las cosas correctamente en materia de CFDI, nadie, nadie. Y para que tengan un dato, fíjense, y eso me da mucho gusto. Voy a una empresa y luego le digo al contador, a ver amigo, dame tu propuesta de presierra fiscal y ya, me la manda y un punto que me llama la atención, fíjense bien, y es persona moral título 2, ¿qué pone? Ingresos fiscales no contables y dice, facturas del 2023 cobrada en 2024, ¿es un ingreso? O factura del 2022 cobrada en 2023, no, porque las personas morales del título 2, ¿de acuerdo? hayan cobrado o no, si se prestó el servicio o se vendió la mercancía, es un ingreso acumulable. No se les olvide el artículo 17 de la ley de renta, momento de acumulación. Bueno, y como ya me están corriendo, yo creo que ya me voy. Bueno, ok, contra la electrónica continúa, ya lo platicamos, sigue la obligación de mandarla a DIOD, que la autoridad está haciendo algunas confrontas y una de las reglas importantes que son de las cosas que la autoridad está legislando vía resolución miscelánea es esta regla, 2, 3, 4, que me dice que para que ustedes puedan solicitar la devolución, compensación, ya no aplica, de cantidades a favor de IVA, deben tener presentada la DIOD. Y digo que es una aberración porque si ustedes checan el artículo 22 del código, en ningún lado dice que como requisito para saldo a favor del IVA se tiene que tener presentada la DIOD. Entonces, a partir de ahí la autoridad está legislando. Pero bueno, si quieren hacer las cosas como Dios manda, ¿cuál es mi sugerencia? Preséntenla DIOD. ¿Queda claro? Pero bueno, ok. Cuando, antes de que se publicara la resolución miscelánea, para más o menos entender un poquito el contexto, me decían oye Toño, ¿en dónde crees que venga alguna posible reforma? Le digo, a partir de la inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad del párrafo cuarto del artículo 29 letra A, dije, a lo mejor la autoridad se pronuncia en materia de periodo, en materia de cancelación de los FDs. Y les doy otro dato y apuntan esta regla porque también les puedo dar una línea. Regla 27147, ¿de acuerdo? 2.7.1.47 Esa regla ¿qué dice, jóvenes? Que cuando tengan la necesidad de cancelar un CFDI, el CFDI se puede cancelar a más tardar en la fecha en que se deba de presentar la declaración anual. Que eso es por regla miscelánea, ¿eh? Porque por texto del código el CFDI ¿cuándo se tiene que cancelar? A más tardar el 31 de diciembre. Ahora, esa regla es importante ¿por qué razón? No olviden otra vez el momento de acumulación. ¿Sí queda claro? Y no olviden que una característica de los CFDI es la siguiente, que para efectos de la deducción la fracción 18 del 27 de renta dice que el CFDI debe tener la fecha del año en que se deduce. ¿sí queda claro? Entonces, ojo con esos detalles y no vamos a tener problemas con el fisco. Mande, Margarito. A ver, un micrófono aquí déjeselo a Margarito. Y lo denomino. Ah, bueno. Está bien. Ya me regañaron porque dicen que quien quiera preguntar de allá para acá las preguntas. Pero bueno, ok. Dice Margarito a propósito de mi comentario. Vean, ¿y qué pasa con nóminas? Otra vez, apunten esa regla. Son reglas bonitas, ¿eh? Porque todos tienen nóminas, seguros. Regla 2, 7, 5, 6. Dice que cuando se tenga un error en los CFDI de nómina 2023, se puede corregir a más tardar con la clave 04 el 29 de febrero de este año porque 2024 es un año bisiesto. ¿Sí que te aclaro? Por lo tanto, en nóminas me dan ese tiempo límite para cancelar y volver a emitir el CFDI de nóminas. Pero ojo, puntualizo, puntualizo. No quiere decir que no haya emitido la nómina en 2023. La condición es si se emitió la nómina en 2023, pero detectó un error, se cancela y se vuelve a emitir. ¿Sí queda claro? Pero ¿cuál es la condición también? Que ponga la fecha del pago de la nómina para que proceda la deducción versión 2023. ¿Sí quedó claro? Ahí está la respuesta, Margarito. No, sí. Bueno, es que tuve la situación de que… Fuerte, Margarito. Sí, sí tuve la situación de que no tenía datos incompletos de los trabajadores. Ahorita ya por alguna extraña causa pude conseguir toda la información y obviamente me puse a timbrar todas esas nóminas pendientes en diciembre. Ajá. Ok. No llegué a… ¡Suscríbete al canal!